¡Suscríbete al canal! ...con zumba, body combat, básquetbol, futsal, tenis de mesa y blackjack, incluyendo como novedad el día 21 una sesión de yoga para la relajación. Muy lindo, divertido, para salir de la rutina, muy bien, el departamento feliz, feliz, participando, todos juntos, muy lindo. Muy entretenido, compartir con los compañeros, sana convivencia, se ve más el compañerismo, hemos recuperado una actividad que la habíamos perdido un poco hace un par de años y muy bueno. Estoy contenta, la gente siempre se entusiasma a última hora, pero sí hemos tenido y la verdad que ojalá que el otro año se sumen más académicos a estas actividades que es de todos. Unas 250 personas se sumaron a la tradicional actividad del paseo campestre, donde se pudo disfrutar de sabrosas carnes asadas a la parrilla en un grato ambiente en el sector de Río Seco el día 24. Generalmente todos los años hay buena participación de los funcionarios, participan entre 200 y 250 funcionarios en esta actividad. Posteriormente, después del almuerzo, se realizan juegos, hacemos karaoke, cosas entretenidas para todos los funcionarios, lo pasamos súper bien. Las celebraciones continuaron el 25 de octubre muy temprano con un acto ecuménico en la Sala Terra Australis. Mientras que en la noche se hizo la cena de aniversario en el Salón de Eventos El Arrieron, con más de 300 asistentes.